La filántropa mexicana Hannah Huff y el aristócrata inglés Henry Rupert Carson pusieron fin a su matrimonio de 18 meses. Sin embargo, la separación atrajo la atención de la prensa internacional al revelarse que hubo malos tratos hacia ella por parte de él y su familia. Las polémicas al momento son de engaños y maltrato contra Hannah, y aunque la pareja aún sigue casada, no tienen planes de volver a lucir juntos ante las cámaras. Las primeras versiones de supuestos actos de violencia doméstica y racismo fueron registrados por la revista Quién. Hannah Huff dio contundentes declaraciones sobre el allegado a la corona, enfatizando que este es un extorsionador. La mexicana también indicó que sufrió incluso amenazas de muerte por su aún esposo. La pareja se conoció en 2019 gracias a una amiga de ella que los presentó y quien ahora dio a conocer que Hannah recibía amenazas a diario por su esposo Henry y su familia, pues el papá de Henry está en la quiebra por 20 millones de libras. Tras haber vivido seis meses en México, la pareja decidió regresar a Londres para comenzar una nueva etapa en sus vidas. No obstante, una vez que llegaron a dicha ciudad, su actitud cambió y él demostró su repudio por los mexicanos. No obstante, no obstante, no obstante, no obstante. Henry presumía ser muy poderoso y cercano a la reina Isabel, cosa que después se descubrió que ni la conocía personalmente. Tampoco conoce a las princesas Eugenia y Beatriz, sus supuestas primas. También quería usar la fama de Hannah para poder limpiar su imagen y la de su familia, relató la amiga de Huff. Cuando Henry comenzó esta actitud, fue completamente inusual e inesperado. Fue un cambio de 180 grados de esta persona que se presentaba como cariñoso a alguien que es un estafador, un extorsionador que maltrató a Hannah con actos de racismo, recalcó. La amiga de Hannah también ha replicado la versión de algunos medios de comunicación que dan un contraste a las versiones de Hannah, señalando que Henry es desconocido desde la mismísima corona inglesa y en realidad no posee riquezas ni ninguna herencia como la mayoría de los nobles que pertenecen al linaje de la reina Isabel. De igual modo, Hannah reveló en una entrevista que llegó a tierras mexicanas bajo amenazas, las cuales aseguran que la destruirían si ella dice algo al respecto, puesto que la familia Rupert Corson está usando a la prensa inglesa para desprestigiarla. Finalmente, mencionó que no le guarda rencor a su exesposo, a quien le desea lo mejor, esperando que pueda seguir su camino. Tanto fue la extorsión y es que ellos me exigían dinero y como luego descubrí que pues su casa y todo pues ya no la tenían, están en bancarrota todo y ellos estaban acostumbrados a que otra gente les paguen y no trabajan. Pues es algo muy triste porque pues dices uno se casa enamorada y luego te están exigiendo y si no lo das te extorsionan y si no te amenazan. ¡Gracias!